Es una temática que hace bastante tiempo que viene circulando, este enfoque, porque en realidad es un enfoque, es mirarnos inclusive como parte del sistema tierra-agua-ambiente y tratar de trabajar todos juntos para conservar la salud en todos los ámbitos y de todo lo que sea vivo, plantas, animales y colaborar con el ambiente. Hay docentes que están trabajando en la temática por separado, entonces definimos que esta es una temática que tiene que tratar la facultad en todo su conjunto. Creo que las ciencias agropecuarias tienen mucho que aportar, lo estamos viendo ahora con todo el cambio climático, todo el tema del exceso de temperatura, cómo producimos, cómo ponemos en práctica todos los días nuestra profesión, tiene mucho que ver con este enfoque de una salud. ¿Está destinado a docentes para profundizar de alguna manera esa línea de trabajo? Exactamente, inclusive en veterinaria, en los nuevos lineamientos, tenemos que transversalizar el tema de una salud en los programas de estudio. Así que bueno, si está dirigido a docentes, de todas maneras hay estudiantes que están invitados, digamos, porque queremos que participen y deben empezar a participar. Así que bueno, se nos ocurrió la idea de hacer este taller para poner en común esta temática, qué pensamos cada uno, qué es una salud, porque por ahí el concepto lo vemos de distinta manera, entonces bueno, ponernos de acuerdo qué es lo que queremos hacer y la importancia en la formación de nuestros estudiantes. ¿Esto va a ser una primera instancia? ¿Después están pensando en realizar algún otro tipo de capacitación similar? Sí, esta va a ser una primera instancia, vemos si nos ponemos de acuerdo en el concepto, después tenemos la idea de hacer un panel con invitados de diversas áreas, inclusive invitar personas de las ciencias humanas para que participen y poder realizar un debate entre todos y tratar de ir continuando en la formación de nuestros docentes. ¡Gracias!